Adoración Tiene que ver con música, tiene que ver con muerte Abraham le dice a sus siervos Esperen aquí, yo subiré con mi hijo Adoraremos y volveremos Yo le hablo a los hombres Si vos estás dispuesto a morir Va a ver como el ambiente en tu hogar va a comenzar a cambiar No podés volver atrás y hacer un nuevo comienzo Pero si desde hoy Podés comenzar a escribir un nuevo final de la mano del Señor Tomando la cruz Todos los días Crucificándote Juntamente con Cristo Viví una vida de adoración consecuente No tiene que ver con música, por favor Tiene que ver con tu corazón Con lo que Dios está hablando ¿Vas a ser obediente?